Bueno, os tengo que preguntar, hijo, por la noticia del momento, la separación, de vicio, ¿qué hacemos? Sin de vicio. Vicio solo, sin la D. Amorguesa. ¿Qué te ha dicho tomar esta decisión? Hemos estado casi 15 años tocando juntos, cuatro discos y, bueno, por mi parte va a haber mucha música, sé que por la parte de mi hermano también. Ha sido mucho tiempo hasta que he llegado a este punto y entonces, bueno, me da motivación, tengo ganas de, obviamente, de enfrentar este camino, de recorrerlo, de disfrutarlo y de honrar también los años de carrera que llevo hechos con mi banda, con De Vicio. ¿No te da un poquito de vértigo empezar ahora en solitario? Me hace gracia que... Claro. La palabra que has usado, no te lo puedo decir, pero me hace gracia. En algún momento te lo diré.